El lobby abortista actúa siempre con la misma técnica. Primero pide despenalizar el aborto por dos o tres causales para evitar tanta oposición, enfatiza los casos de violación y alega que solo hasta las 12 semanas será legal. Luego, una vez aprobado, se quita la máscara y comienza a presionar para que el aborto sea posible. En una etapa posterior del embarazo, el objetivo final subyacente es aprobar el aborto a la carta en cualquier momento y sin ninguna causal. En CDMX México, el laboratorio progresista más grande del país, Allí el Congreso acaba de aprobar el aborto sin causa que aprobar hasta los cinco meses de embarazo. Cinco meses de embarazo. Con 42 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, se cerró un nuevo trato con la así llamada Marea Verde. Una mujer embarazada de un bebé de cinco meses ahora podrá solicitar un aborto pagado con recursos públicos sin que esa mujer esté obligada a aprobar que fue violada y que eso derivó en un embarazo que quiere terminar. ¿Por qué decidieron los legisladores de Morena en México hacer esta reforma? Porque consideraron que en México una mujer atraviesa por un calvario jurídico y psicológico en los procesos de denuncia del delito de violación. Por ejemplo, la revictimizan, la humillan algunas autoridades al sugerir que fue su culpa, al no creerle, al cerrarle la puerta a su derecho a ser tratada con dignidad. Problemas todos, estimados amigos, que infortunadamente sí existen. Además, consideraron que las mujeres más pobres son las que más padecen este tipo de atropellos después de un trauma de violación. ¿Cuál es la solución de acuerdo con Morena? Pues no exigirle a la mujer que demuestre que denunció el delito de violación para poderle practicar un aborto. ¿Pero por qué además de esto, cinco meses después de iniciado el embarazo? Pues se supone que es para que la mujer tenga tiempo de procesar su trauma y que pueda decidir con ese tiempo suficiente si quiere o no tener a su hijo. Después de la mitad del embarazo, aún puede asistir al hospital a pedir que aborte a su bebé sin que media algún requisito que no sea su declaración de haber sido violada y nada más. Haya denunciado o no haya denunciado, hayan aprendido o no hayan aprendido al violador, al agresor, eso se vuelve totalmente irrelevante para que tenga acceso a un aborto. Con esta nueva ley de salud en CDMX, los violadores pueden obrar con mayor impunidad. Además de que se retira mucha presión de la autoridad, quien ya no está bajo el intenso escrutinio público que resultaba de la necesidad de que se integrara una buena carpeta de investigación en casos de violación. Dicha investigación ya no es importante para acceder al que muchas mujeres y hombres consideran un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Además, la ley asume que el problema de la violencia contra la mujer ha superado la capacidad del Estado y le encarga a los doctores y enfermeros, hombres y mujeres, que se ocupen de los efectos del delito y que absorban toda la total responsabilidad por los graves problemas de salud. Que un aborto tardío, uno de cinco meses de embarazo, puede acarrear o acarreará a la mujer. Niñas y mujeres adultas pueden acceder al aborto tardío por igual en el caso de las menores de edad, tiene que ser con el consentimiento de sus padres. Amigos, la clave sigue siendo la familia. Hasta hoy los papás tienen el derecho a la oportunidad de oro, de enseñarle a nuestros hijos la sacralidad de la vida y también la posibilidad de exponer este negocio mundial del aborto. Para que ellos conozcan de qué se trata en realidad y cómo pueden enfrentarse a sus presiones desde la fe y la ciencia. Yo soy Juan Paulo de Romanos 1.16. Muchas gracias por haber visto este video y que el Señor los bendiga.